Toda la fuerza que te hace paz, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede. Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Gasco. Y el especialista en defensa personal y seguridad, Walter Bernal. Entrevistas, espectáculos, primicias, y toda la actualidad política y social de las Américas, con opinión e investigación. La cortina musical Pa'lante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Gasco. Junto a Walter Bernal. Que se difunde por Radio del Pueblo de Buenos Aires, AM 830. Porque la diferencia está en el aire. Amigo del alma, Juan Carlos, esta es una realización de Radio para la difusión de ideas. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda con él. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, y así se hará realidad el sueño que andas buscando. Y así se hará realidad el sueño que andas buscando con nuestra cortina musical que nos identifica hace tanto tiempo, porque este programa tiene ocho años en el aire. Lo comenzamos yo como productor y conductor junto a la legendaria Lita Palermo de Lázari, Lita de Lázari, en esta misma radio emisora, Radio del Pueblo. Así que aquí estamos en contacto, amigos. Muy buenas tardes, 14 horas 7 minutos 30 segundos. Muchas cosas para compartir, como siempre. Bueno, me piden mucho que hagamos programas de reconocimiento, que tengan que ver con el espectáculo, con la música. Así que algo especial tenemos para el día de hoy. Quédense en sintonía del 830 KHz Radio del Pueblo y también digitalmente en el mundo en www.radiodelpueblo.com.ar. www.radiodelpueblo.com.ar. Gracias a Sebastián Subirana, operación técnica puesta en el aire, ingeniería de sonido. Sebastián Subirana, fundador de la Romper Records, asociado con FonoCal. Por siempre, Nati, una cita elegida por la gran Nati Mistral. Pídeme y te daré por herencia las naciones, Salmo 2, 8. Gracias a la gran dama de la escena española y universal, Nati Mistral. Quiero enviar saludos especiales a los amigos que están en sintonía. A Carlos Álvarez del Castillo, siempre firme, presente desde Cape Coral, la Venecia de Estados Unidos, escuchándonos. Así que gracias, Carlos Álvarez del Castillo. También un abrazo grande a Roberto Borzilowski, que nos está escuchando en Buenos Aires. Gracias, Roberto, por la sintonía. Y quiero hacer un reconocimiento y enviar un abrazo grande a mi amigo experto en seguridad, Jorge Antonio Arca. Jorge Antonio Arca, que la verdad es un grande en el tema de la seguridad aquí en la República Argentina. Nos está escuchando también, así que un abrazo grande, Jorge Antonio Arca, y a quedarse en sintonía de En Contacto por la legendaria Radio del Pueblo. Bueno, la línea nuestra, nuestro teléfono para que ustedes tengan por allí presente, es 42458254. Leandro habla rápido, yo me acuerdo cuando estábamos con Lita, que era un programa así como este, pero con muchos invitados en vivo. Y bueno, todo era muy rápido, porque el tiempo, el segundo corre, ¿no? Y entonces, bueno, pero recalco, 42458254. 42458254. Bueno, suscríbete a Leandro Gasco, periodista en YouTube. Leandro, mi nombre es Gasco, el apellido G-A-S-C-O. Leandro Gasco, como Gascon si la N. Leandro Gasco, periodista en YouTube. Y los invito a que vean las entrevistas que he hecho al artista peruano Hansel Hoffman desde Lima, al cubano residente en Estados Unidos, Sandy López, al actor venezolano, Carlos Alberto Urbina, y al cubano residente en Los Ángeles, Gabriel Rolando Alderete. Así que las recomendaciones están por allí, es muy fácil. Y además, estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, ganadores de Oscar, Emmy, Grammy, Billboard, héroes de guerra, políticos, celebrities, mucho más. Todo eso es Leandro Gasco, Leandro Gasco, periodista en YouTube. Una vida en tiempo de entrevista, pasión por comunicar, pasión por reconocer a los mejores y por la verdad. Bueno, como siempre, cuando hablamos de música, de reconocimientos, de trayectorias, es lindo volver a los mejores tiempos y también a canciones que en definitiva sus letras son poesía, y también su interpretación tiene sentimiento. Vamos a permitir que se abra el telón de nuestro escenario imaginario del aire, la radio, al centro de nuestro escenario, el cantautor argentino, él, recuerdo haber hecho un programa especial para Miami, para Europa también, bueno, es Dani Cabuche. Dani Cabuche llega al aire de En Contacto con este enganchado, compilado especial para que disfrutemos de algunos de sus éxitos. Vamos a comenzar abriendo el telón con ¿Qué hay que hacer para olvidar cuando estés con él? y memorias de un gran amor. Autor, compositor e intérprete Dani Cabuche en Contacto. Vamos. ¡Listos! Cambié mi vida para olvidarte Busqué otros brazos para olvidarte Pero ninguna, pero ninguna De mi memoria pudo alejarte Pero ninguna, pero ninguna Porque tú fuiste mi única amante Para olvidar Para olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Sí, ya mi cuerpo se ha acostumbrado A tus caricias y a tus cuidados Para olvidar, para olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Tengo perdones que no alcanzaron Tengo ternura que me ha sobrado Y el alma enferma Y el alma enferma De soledad Que Dios me perdone Por quererte tanto Que Dios me perdone Si este amor tremendo Tarde me ha llegado Que Dios me perdone Que Dios me perdone Si a mi pensamiento Te llevo aferrado Si al apagar La luz Me sigue recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te extraño Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale que te amo Memorias de amor Memorias de un gran amor Que guardo en mi corazón Y aquel anillo que un día Llorar de alegría Nos hizo a los dos Memorias de un gran amor Sin el barrio Sin el barrio Y el beso en un rincón En que quedó la promesa Y el hijo soñado Que nunca llegó Que gusto Para Leandro Gasco En contacto Por AM 830 Kilohertz Radio del Pueblo Para Argentina Y en la transmisión Internacional Saludar Entrevistar Y reconocer Al cantautor Dani Cabuche Que grato tenerte Buenas tardes Dani Como estas Buenas tardes Muchas gracias Por el contacto Leandro Muy bien Un gusto grande Hablar contigo Saludar a la audiencia No, se cortó No, no, no Te escucho perfecto Te escucho, sí Bueno, escuchamos recién El primer compilado Que en definitiva Esos temas Tan hermosos Ahora te voy a pedir En detalle Que hablemos de cada tema Seguramente En este recorrido Pero Dani Yo destaco Que eres nacido En Buenos Aires Tengo entendido Que resides en Flores En la capital federal Aquí en la ciudad autónoma De Buenos Aires Exactamente Obtienes tu primer éxito Resonante A los 18 años Con ese ya clásico Te amo de noche Te extraño de día En la maravillosa Maravillosa década Del 70 Yo luego te voy a pedir Un concepto Una valoración O el sentir tuyo Sobre algunos de tus hits Pero dime De tu comienzo Vocacional Porque yo por ahí Leí Que por ejemplo Ya la cuestión De la actitud Artística La vocación Por el arte Específicamente Con el piano Se da alrededor De los 3 años Digo De niño Y esto seguramente Se acrecienta En la adolescencia Y bueno Y esa virtud De la posibilidad De componer Además de interpretar ¿No? Bueno Comencé muy chiquito Mi mamá Decía que a los 3 años Ya tocaba el piano Y cantaba Y demás A ver Creo que uno Nace con un destino Manifiesto ¿No? En mi caso personal La música Ha sido El factor Número 1 De mi vida Y bueno A partir de ahí El chiquitito Ya estaba seguro Convencido Que iba a cantar O sea que bueno Para mí fue una carrera Hecha Digamos Prácticamente El sueño cumplido De muy pequeño Se cumplió Generalmente Por lo menos He llegado a cantar Casi 50 años He recordado Toda América He cantado En Argentina En fin Se han dado Todos los sueños Que cumplidos O sea que bueno Hay un destino Manifiesto ¿No? En uno Que ya La vocación Que no se puede evitar Está ahí La música Las canciones Compuestas por mí En fin Escribo también Literatura En fin Hay un montón de cosas Que nacen con uno Y se desarrollan Con el tiempo Y bueno Y siguen Siguen Desde chiquitito Ya yo sabía Que iba a cantar Sabía Pero perfectamente Que iba a ser cantante Bueno Llegué a ser cantante A los 18 años Gravé mi primer disco Como tú dijiste Te amo de noche De noche De día Fue un éxito Tremendo En Argentina Bueno A partir de ahí Se dieron una cantidad De canciones Que fueron Primeras puestas de venta En Argentina Emblemas Ahora Dani Dani En Argentina Y en el mundo Yo quiero Hacer un detalle De esa serie Ininterrumpida De sucesos Que te consagran Como máximo referente Argentino De la canción Latina En América Y hacer mención De temas Y que tú me expreses Como yo te decía recién A ver Si es tu sentir A lo mejor La repercusión Una anécdota Que tengas O lo que te genere Cuando yo te voy Mencionando Entonces Recién hablamos De este suceso Inicial Te amo de noche Te extraño de día Pero yo quiero Comenzar Esta secuencia Precisamente Con Enfermo de amor Bueno Después de Te amo de noche De extraño de día Tuve un tema Que fue Vendió 300 mil copias Era un disco Cualquiera Se llamaba Un disco cualquiera Era la época De Era la época De Canal 9 Yo Hice Una comedia Dos años En Canal 9 Con Cacho Castaña Valeria Lynch En fin Una época Muy linda Bueno Ahí Grabé un disco Cualquiera Fue un éxito Tremendo Y tú me hablas De Enfermo de amor Que fue La primera etapa Fuerte Fuerte Mía Con una canción Que dio vuelta No al mundo Pero sí América Toda América Cantó esa canción Es el día de hoy Que sigo haciendo Espectáculos Y cierro El espectáculo Con eso Y la gente Canta toda De punta a punta En fin Enfermo de amor Me genera El hecho De que Me da La puntada Inicial De una carrera Que luego Se transformó En algo muy lindo Muy apasionante Por toda América He cantado En Colombia Ecuador Panamá Estados Unidos De hecho giras Gigantes Por New York New Jersey Connecticut New Haven En fin Es muy largo El itinerario Itinerario Y también La permanencia A ver Hablemos Ahora de Ese otro clásico También Que hay que hacer Para olvidar Que se une También Al otro hit Cuando estés con él Que lo escuchábamos Recién Claro Exactamente Bueno Que hay que hacer Para olvidar Esa fue una canción Que yo grabé En Brasil Mejor dicho Grabé en Argentina Y un productor De Brasil Colocó la canción En un teleteatro Tú sabes que O Globo Tiene un teleteatro A las 9 de la noche Que lo escucha Todo el país Bueno Ese teleteatro Se llamaba Pescado Rasgado Era número 1 En audiencia Le ponen Como Música central Mi tema Para olvidar Para olvidar Ese tema Y ese tema Vende 2 millones Y medio de discos Durante un año Estuvo casi Primero En venta En todo Brasil Eso Hizo que yo Viviera 3 años En Brasil Cantando en todos Los lugares San Pablo Río Porto Alegre El Norte En fin Viví casi Prácticamente 3 años allí Y ¿Qué pasa? Para olvidar Para mí Es un tema También central De mi vida Porque me permitió Todo esto Fue considerado El tema más vendido Junto de A un De Bichis En New Haven Creo que era Tu match Tu match Kevin Tu match Tu match Tu match Perdón Tu match Eso fue Hacia 1970 179 ¿No? Exactamente 80 81 Sí, por ahí Sí, sí Bueno, eso Me hizo realmente Fue algo muy fuerte Para mi carrera Porque en Brasil No Ningún argentino pegaba Era muy difícil El idioma Yo lo grabé En portugués también Grabé un LP Y bueno Vendieron 2.300.000 discos Exactamente Esa cantidad Fue la vendida Y bueno Eso posibilitó Que uno Haya hecho Más de 40 Borrón de la edición Y demás Bueno Eso generalmente Está vinculado Para olvidar Que es la canción Principal Claro Lo que tú Tú nombraste Cuando estés con él También fue un éxito Muy grande Pero más en Argentina En Ecuador En Colombia No en Brasil Tanto Pero sí Para olvidar En Brasil Fue un éxito Muy muy grande Claro ¿Qué hay que hacer Para olvidar? A ver Citemos también El contexto Que interesante El planteo Porque uno habla Muchas veces De otros tiempos En los cuales Había una Conjunción ¿No? Clara Las discográficas Con los teleteatros Con el cine Incluso Desde luego Ahí mencionaste A Cacho Castaña A Valeria Lynch Que yo la he entrevistado Tanto también Entonces todo eso Que en definitiva Era muy positivo Porque aportaba ¿No? Al crecimiento Sobre todo A la propagación De los artistas A los shows A las giras ¿No? Y esto de Brasil Con el teleteatro Fue muy bueno Porque te sirvió mucho No solo para que te entres Digamos Ingreses al mercado brasileño Sino para la internacional La parte internacional De la carrera ¿No? Internacionalizarla Cada vez más Y lo mismo que pasó En su momento Con Miami Y con Estados Unidos ¿No? Que tú Mencionabas A través De los hits Y esto me parece bueno ¿No? Yo siempre Digo a veces En un tono Un poco Humorístico Pero cierto Que había un tiempo En el cual había Cazadores de talentos Que tenían talento Y que se fijaban En los talentos Es verdad Es verdad Es así Ha cambiado mucho Todo Evidentemente La tecnología Ha hecho que el cine No figure más En fin Hay cambios muy notables Y grandes Pero Pero Yo digo Pero ¿Por qué? Porque Generalmente En cada espectáculo mío Viene gente joven Y yo Mucho no comprendo Porque Los padres Han escuchado Las canciones mías Y la gente joven La ha aprendido Y la cantan Igual que Que los padres Entonces De pronto Hace poco Hice la macarena En Colombia Ante 10.000 personas Y bueno Cantaron conmigo Todas las canciones Una por una Yo creo Un 70% De la gente joven Hablo joven De 20 a 40 años Chicas jóvenes En fin Muy lindo Eso Trae como consecuencia El hecho De tener Una vigencia Aún Y seguir uno cantando Porque a mi edad Nunca pensé Que iba a estar cantando Y sigo Haciendo giras Y bueno En fin Tengo el favor De la gente En mis espectáculos Ahora que lindo Y cuando mencionabas El público de Colombia Yo estuve Hace poco Por Cali Un mes Y me pareció Fascinante eso Porque Colombia Tiene Esa cuestión Sobre todo Cultural Y de educación Además de ser De malada también Ay pero si Mira Y sabes que Cuando uno habla De identidad Y pertenencia Dani Es fantástico Porque yo Hasta haciendo un chequeo Por las estaciones De radio De Colombia No están invadidas Habrá alguna que pase No digo que no Pero no están invadidos Por la cultura Del reggaeton Si bien uno respeta Todos los géneros Pero ahí se respeta La balada Hay canales de televisión No es terrible Entonces la balada Y además lo típico El vallenato La salsa Ni hablar Quiero decir Que se respete Todo eso Y llama la atención Como todas las generaciones Desde chicos más jóvenes Hasta los más grandes Todos Escuchan la balada Escuchan pop Y tienen pertenencia Con la buena música Eso es algo Muy bueno De Colombia Que además Se distingue Contigo Y con otros colegas Tuyos Que permanentemente Están en presentaciones Allí Y es bonito Ese calor Y ese afecto Del público A ver Yo he hecho Colombia Toda Colombia La recordí Varias veces Toda El eje Cafetero Ali Medellín Muchas veces Medellín Bogotá En fin He hecho todo Colombia Muchas veces Y realmente Para mí Mi segunda patria Digo yo Porque realmente Me quieren mucho Me halagan mucho Me siento muy Cobijado por ellos Y bueno Sí Efectivamente Lo que tú Dices El hecho De que la gente Aún sigue vigente Con esta música ¿Por qué? Porque son amantes De la balada Romántica En fin Cosas que en otros países Argentina no es tanto Argentina ha quedado Muy relegada Con ese tema El tema de la balada Y demás Pero en América Todavía sigue siendo Una Digamos Un tema central Para la gente ¿No? Mezclado obviamente Con otras novedades Pero Sigue vigente Y aún las radios Está la FM Bésame Que por ejemplo En Colombia Es una Emisora principal De música Ellos no llaman Música De la ayer Para ellos No existe Esto de El recuerdo Además no Es música De siempre Y bueno Eso hace que A esas emisoras Dedicadas Especialmente A la música De balada Y muchos colegas Argentinos Trabajamos allí Y siempre Siempre Convocados Por la gente Por la gente De Colombia Lindo eso Y la verdad Es que es música De siempre Porque en definitiva Si la música Es buena Si la letra Es noble Si la interpretación Es de calidad Entonces es música De siempre Estamos hablando De trascendencia Y de permanencia También ¿No? No de lo que a veces Se instala como Pasatista Que nos No, no Hay un tema central Yo reconozco algo Mis canciones Tienen un cierto Grado de ingenuidad Fueron compuestas En una edad De un joven Muy jovencito Hoy tengo canciones Hechas Que no se conocen Que son Para mí Maravillosas Las que mejor Convuse en mi vida Y no No están grabadas En fin Pero reconozco Que esas canciones Tienen un ángel especial La gente Capta No sé Una cierta La melodía La letra Y demás De cada una de ellas Y las hace suyas Las lleva en el corazón En la memoria En fin Es algo muy lindo Muy emocionante Yo he visto llorar gente Mientras canto una canción Es tremendo Te puedo asegurar Que la emoción Que siento Es muy grande Cada vez que Canto en América Y bueno Para mí Por ejemplo He hecho giras en Ecuador He cruzado La cordillera de los Andes En pueblitos chiquitos Que de pronto Canten una canción Junto conmigo No podía creerlo Realmente Que conocían Mi repertorio Y demás Esas cosas son Inolvidables Y bueno Es un regalo Que me ha dado Dios Para En fin Para vivir Para vivir Lo que quise De vivir Desde chiquitos Que era cantar Y hacer canciones Y demás Yo soy autor Y compositor De todo lo que cantaba Grabé más de 300 canciones Bueno Todas mías Y bueno Para mí Es el Digamos El final De una vida Dedicada a esto Ahora Dani Quiero mencionar Entre Bueno Esa lista Por supuesto Que es extensa Pero el tema ese Muy bello Que también Ha pegado muchísimo Que es un disco Cualquiera Que luego vamos A compartir también Y también cuando se habla De amor De cercanía De nostalgia Y hoy me recuerdas Ah claro Hoy me recuerdas Al disco Más vendido mío En Argentina Es una canción Realmente Que la canto Y la gente Obviamente La escucha Con una atención Tremenda Les gusta a todos En fin No sé Qué contarte de ella Pero realmente La compuse Y bueno Fue un éxito Muy muy grande Acá en Argentina Y me acuerdo Que yo pasé De un sello Discoláfico Que era Music Hall A RCA Víctor De Argentina Con esa canción Y la primera canción Que grabo Vende Una Enormidad de disco Bueno Eso posibilitó Que siguiera mi carrera En forma Digamos Continua Porque uno Grabó un disco Si al segundo disco No funcionaba bien La compañía Prácticamente El disco No te editaba Más canciones Era Muy bravo Fue una época Brava Pero la superé Porque tuve la suerte Que Dios Me acompañó Y me dio la posibilidad De que cada canción Que sacaba Vendía mucho Bueno Por supuesto Que en la lista Hay que destacar Memorias De un gran amor Y todo De la permanencia También en los rankings En los charts Y la identificación Con el público Esa ida y vuelta Que como tú bien Lo mencionas Es lo más bonito ¿No? Porque además No Aparte Sí Sí No digo Aparte He cantado Cantado No solamente Para poco público Espectáculos Muy grandes Repito En la Macarena 10.000 personas Canté En un estadio De fútbol Junto a Franco Simone En Pereira En Colombia Sí Habían 35.000 personas O sea que Realmente Es emocionante Todo lo que he hecho Y lo que hago Y en fin Insisto Nunca pensé Que iba a llegar A mi edad Y a tener La misma repercusión Que tenía El joven ¿No? Porque prácticamente La gente sigue Escuchando Y cantando Esas canciones Claro Hablas de conciertos De giras importantes Por Argentina Por América El recorrido Por Estados Unidos Has cantado En Puerto Rico En Venezuela En Brasil Que citaste En Colombia Donde te quiere mucho Ecuador Chile Uruguay En 1980 Continuando Con el éxito Internacional Con Mi vida Es una larga Enfermedad Que alcanza Primer lugar De ventas En Miami Estados Unidos Billboard Además de los éxitos Que se sucedían En Argentina ¿No? Claro Claro Ecuador Esa canción Fue un éxito Tremendo Tremendo Es el día de hoy Que todavía la canto Y la gente Bueno Canta La cantan Conmigo Es increíble ¿No? Porque Uno puede dejar El micrófono Del lado Y la gente Canta Es realmente Emocionante Sí Esa canción Mi vida Es una larga Enfermedad Han habido tantas Leandro Que es muy difícil Contar La vida de uno En diez minutos ¿No? No, claro Por supuesto Que algunos temas Me imagino Que los conciertos Te los piden Sí o sí Por allí también Hablando de sucesos Amame Me gusta amanecer En ti Las consagraciones Incluso en Europa México Australia Claro Claro Esa canción La escribí Especialmente Para Valda y Dick Me piden En RCA Que les produzca Un disco Y como productor Les compuse Para ellos Me gusta amanecer En ti Amame Amame Me gusta amanecer En ti Que fue un éxito Después mundial A través de las voces De Fernando Yógarra ¿No? De Valda y Dick O sea que bueno Hasta esa Esa suerte Tuve Que otros cantantes Han grabado Canciones mías Y han sido Éxitos muy grandes Yo no grabé Amame Amame Lo grabó Valda y Dick Bueno Fue un éxito Mundial De Grecia De Corazón De Galía De muchísimos países México Europa Australia Como bien yo citaba Ahora Por supuesto Que tus composiciones Las grabaciones De otros artistas Tú mencionabas A Bárbara y Dick ¿Hay algún otro Que tú destaques A lo mejor Porque además Has tenido algún tipo De amistad O te has presentado Has coincidido En algún concierto No sé No, no Yo Me graban las canciones Yo hay gente Que no conozco No No Tengo contacto Con ellos Se puede grabar Una canción De otros Sin pedir permiso En fin Entonces bueno Han grabado Cantantes O grupos Canciones mías Y yo No los conocía Pero bueno Sí Se da esa Esa forma De Digamos En una época Le decíamos A ver Como le decíamos Ay no me acuerdo Pero A veces Se adelantaban Se adelantaban Yo grababa Acá en Argentina Una canción Sí Este amo No sé ¿Sabes qué día? Extrañamente La grabo Para en Argentina Un éxito grande Y veo que en Europa Perdón En toda América Es un éxito grande Por los galos Un conjunto chileno Sí Pero antes que No lo sacaron O sea que Lo fusilaron Se llamaba En esa época Fusilaron el tema Y lo copiaron Y sacaron La canción En toda América O sea que El día de hoy Te amo de noche No lo canto En América Lo canto Porque ellos Lo hicieron Famosos a ellos O sea que bueno Sí se dan cosas Anécdotas Muy lindas Y bueno Es para hablar Horas Leando No claro Y a veces Tiene que ver también Con sentimientos propios De grupos O de intérpretes O con estrategias Comerciales O de discográficas O de repercusión También a veces El tema puede tener Más repercusión Por difusión Por gusto De más en un país Y no tanto en otro Y después llega Con el tiempo A lo mejor Sía a ese mismo Digo Claro no Hay una cuestión De negocio A través de todo eso Obvio Claro Estás con varias discográficas Venden una canción Que en Argentina Es la primera O cuarta O quinta En venta La graban En otro lado Y se repite Es normal Eso es El hecho De que se ha dado Toda la vida ¿No? O sea que bueno Sí En mis canciones Ha pasado eso Mucha gente Ha grabado Mis canciones Porque bueno He sido aquí O en otro lado Es así Sí Y lo lindo Dani También Yo digo Ya hablando Del público Que te sigue Y te quiere Que de alguna forma Se apropia De las melodías De las composiciones Y se instalan En momentos únicos De la vida De cada ser humano Y eso bueno Queda en el corazón Popular Porque va a trascender El tiempo Y las distancias Por ejemplo Uno va a recordar Un tema particular Tuyo En un momento En un casamiento O en un evento Particular Hay infinidad De anécdotas De ese tipo He encontrado gente En Colombia Que me ha dicho Le puse Dani A mi hijo Por ti Porque yo Conocí Conocí Mi mujer Con informa De amor Y otra Con memoria Con amor En fin Eso se da Continuamente Realmente Es emocionante Y a veces Yo lo veo No lo puedo creer Me parece mentira Gente que diga Yo conocí A mi esposa Con una canción tuya Y a mi hijo Le puse tu nombre Es increíble Realmente Es algo Emocionante Y bueno Queda El hilo El hilo De la música Llega a todas partes Y eso Posibilita Cosas De este estilo En Argentina Nos están escuchando En 830 kilohertz Y también en el mundo En la transmisión Internacional Esto es Radio del Pueblo En Contacto Estamos con el creador De varios estilos Aunque obtiene Gran reconocimiento En la vena romántica Obras que han sido grabadas Por afamados Intérpretes internacionales Escuchan ustedes A Dani Cabuche En este reconocimiento Especial Se ha presentado Y lo sigue haciendo En grandes eventos Giras por América Continuos viajes Que ha tenido A New York A todo Estados Unidos A Colombia Con ese público fantástico Panamá Brasil Ecuador Años que La verdad Vale mencionar 2014 2015 El Ritz Theater De New Jersey En Queens En Connecticut En Chicago Exactamente Y siempre Dani Propagando lo bello Letras que son poesía Yo decía E interpretaciones Es a puro sentimiento Sí Evidentemente Me ha dado La posibilidad De estar en contacto Con gente Que jamás pensé Que iba a cantar Estuve en New Haven New Haven Es una ciudad Donde nacieron Los campers Ahí Y bueno Canté en esa ciudad Ahí pegadito A Canadá Y la gente Cantó conmigo Yo no podía cantar Entonces Realmente La música Es algo Que Nuclea Nos contacta Con todo el mundo No hay No hay No hay idioma No hay No hay Ni siquiera Hay Este ¿Cómo decirlo? Ninguna distancia Ninguna distancia Nos hermana No hay frontera No hay frontera Divino eso Dani Escribiste Escribiste tú En redes El amor Propósito Sublime Para seguir viviendo La vida Una excusa Perfecta Para seguir Cantando Dani Cabucci Una historia Que sigue La vida Es ahora Y hablando De la vida Es ahora Cuéntame También Porque recién Mencionaste El tema De tu conexión De la literatura De que escribes Hay por ahí Un libro Con cuentos Y poemas Que puedes decirme De ello Bueno He escrito Novelas Que las tengo en casa Guardadas No las he publicado Me encanta Mucho la literatura Y en fin De hecho En fin Creo 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 que tengo capacidad Para Escribir muy bien Y bueno No se conoce eso En profundidad Insisto Se conocen más Las canciones Más ingenuas Más Más simples Pero la Digamos La profundidad De lo que escribo Es grande Entonces bueno Pero me encanta A mí hacerlo Hacerlo Por digamos Placer Y porque la literatura Me gusta mucho escribir Me gusta mucho leer En fin Forma parte De mi vida también Pero bueno La música Fue el hecho Central Si bien hay temas Que yo Veía los videos Que la verdad Que emocionan También Que llegan A la fibra íntima Bueno Por ahí Te volveré a amar Aviva mi fuego Tú entre mis cosas Por cuidarte Tanto Ese otro tema También especial Soy tu hombre Enamorado Ah De ese es el número uno Cuando entro a cantar Entro con esa canción Te digo algo Te explico algo Es muy difícil Introducir una canción nueva En mis shows Porque se cae el espectáculo La gente espera Escuchar las canciones Que fueron Éxitos Entonces canto Unas 15 canciones Todas conocidas Muchas veces Interrumpí eso Y canté una canción nueva Y veo que la gente No me gustó nada En fin El hecho El hecho De que Quieren Escuchar lo que uno Ha grabado Cuando era más joven Y demás Entonces bueno Eso es Muy muy lindo Y en cuanto a la literatura Me gusta escribir mucho Algún día Si Dios quiere Te daré Algunos textos Que tengo Escritos Y bueno Hablaremos del tema Con mucho gusto Bueno Dani Cabuche Yo quiero Rescatar toda esta cuestión También ¿No? Porque Definitivamente Tienes temas nuevos Y los clásicos De siempre Que como bien decías En las presentaciones Te los piden Sí o sí Ahí están Pero bueno No queda otra Después ahí No queda otra No queda otra Y además está bueno Con placer A tu público De siempre Pero yo por ahí Por ejemplo Escuchaba y veía el video Y con esto Me quiero introducir También a los afectos A las manos A las manos De mi padre También por allí Vi que Haces mención A arreglos Y dirección musical De Mario Cabuche Tengo entendido Tu hermano Tu hermano Y también vi También vi Que haces mención A tu hija Daniela Que cumple años El mismo día Que tu madre Un 15 de enero Digo Todo esto Te lo pregunto Porque me gustaría Ya pensando En seres queridos Amigos Familia Afectos Si tuvieras que elevar El nombre Los nombres De esos seres humanos Que te apoyan Que te quieren En este camino ¿A quién necesitarías Ahora mismo? Bueno En primer lugar A mi padre Que murió Y me acompañó Bastante Al principio De mi carrera A mi hermano Mario Cabuche Que hoy vive En España Está radicado En España Hace 10 años Un arreglador Espectacular Yo creo que En fin Lo considero Un A él Ha estudiado En el Colón Música Es arreglador Ha sido arreglador De canciones Sinfónicas Y demás Y con él He hecho Casi todo Mi repertorio Y bueno Para mí Hablar de mi hermano Es como hablar De mí Y mi hijo Y mi hija Mi hija Vive Está radicada En el lago De Como En Milán Perdón Arriba de Milán En el lago De Como En Italia Y bueno Tuve la desgracia O suerte No sé De dejar Argentina Y se radicara Allá Está muy bien Muy cómoda En lugar Espectacular Y bueno Esas son Las de la gente De mis afectos Más grandes Mi hija Mi hermano Bueno Mi padre Que ya no está Y son La gente Que me ha sostenido Y me siguen Aún Mi esposa Me siguen Aún Aguantando Con esta carrera Bueno De tu esposa Tiene que hacer Una mención especial Yo vi una foto Por ahí Del casamiento También Menciónala Menciónala Bueno Se llama Gloria Y bueno Ha estado Cerca mío Tantos años Incluso me ha acompañado En shows Y demás Ayudándome ¿No? Ayudándome En los viajes Y demás O sea Que Que puedo decir De ella Aún El día de hoy Seguimos juntos Y bueno Es la persona Que me sostuvo En muchas cosas O sea Que Creo que La gente Que te nombré Es la gente Principal De mi vida Mi madre También Que falleció En fin No tengo más Más elementos Que eso Para contar No Está muy bien Está muy bien He tenido Una familia De 40 personas En mi casa Reunía En navidad Año nuevo Las fiestas 40 50 personas Todos familiares Y bueno Lamentablemente Con los años Paseciendo Uno va quedando Más solo ¿No? Porque Evidentemente Tíos Abuelos Primos Ahora me quedo Primos míos También Gente que quiero mucho Pero bueno En la vida Realmente Cuando crecemos Nos da Esa desgracia ¿No? De la gente Querida Bueno Pero hay una posibilidad Siempre Con la literatura Y también Con las composiciones Bueno Con los temas De esta autoría De poder reflejar eso Y lograr siempre La identificación ¿No? Porque uno puede Volver a momentos gratos Es lindo Eso La canción De mi padre No la puedo cantar Porque me hace llorar Nunca la pude cantar En vivo Me hace llorar Es una canción Muy sentida A las manos De mi padre A las manos De mi padre Ahora Aquel que la quiera Escuchar música Entra en facebook En facebook Pone facebook Barra Danny Cab D-A-N-N-Y Cab Danny Cab Y ahí tienen mis canciones Ahí puedo escucharla Y bueno Es una canción Muy sentida Por mí Y he hecho En un momento Muy especial De mi vida Y bueno No puedo cantarla En ningún lado Me hace muy mal Hacerlo Pero bueno Forma parte De un repertorio Mío muy extenso Bueno Esa canción Tiene Un valor literario Muy lindo En la letra Y eso Me hace sentir Muy bien Qué lindo Bueno Antes del final Danny Yo quiero agradecerte Especialmente Por esta posibilidad Hoy hemos querido Reconocerte En la radio Nuestro programa En contacto Por AM 830 Kilohertz Radio del Pueblo Estamos 8 años En el aire Por Argentina Yo tuve el gusto También De entrevistarte Para Miami Para la radio De Miami Para el portal También te entrevisté Hice una especial Para Europa Vía Suecia Así que para mí Es una felicidad Grande Poder llevar Tu música Y que por supuesto Sigas teniendo El cariño El afecto Del público Que Como digo yo Si bien se instala Un tema En el corazón En la fibra íntima Bueno Uno vuelve A esa canción Y además El lindo Elevar en cultura Exactamente Uno ha estado En la vida En la búsqueda Permanente En la vida Búsqueda Yo alguna vez Escribí Que A ver Más o menos Decía algo Así como Con los años He aprendido Que toda búsqueda No tiene final Cuando creemos Haber hallado Por fin Lo que tanto buscamos Surgen implacables Nuevas búsquedas Que nos conducen Un nuevo comienzo Y así En círculos Vagamos Hasta el día final El día final Es un nuevo comienzo No sé Leandro Por ahí sí Tal vez El día final También sea un nuevo comienzo Seguramente Yo te quiero agradecer Muy especialmente Por este tiempo En instantes Nada más Vamos a compartir El segundo compilado Pero antes del final Yo quiero pedirte Tu mensaje No solo para el público De Argentina Si no para los amigos De Colombia Y de Miami Que seguramente También están en sintonía O lo escucharán después Pero que te siguen Y que te quieren Así que tu mensaje especial Para ellos Dani Cabuche Bueno En Argentina Yo he cantado menos Que en toda América Te ha dado la posibilidad De que cante mucho Mucho en América Quiero mucho A la gente De Ecuador De Colombia Me han tratado Como un hijo Realmente me siento Muy muy a gusto En Nueva York También El público En Nueva York O de New Haven O de Connecticut O de New Jersey Es toda gente latina Es ecuatoriana Colombiana Argentina Y bueno En cada uno de ellos Encuentro algo Realmente emocionante Cada vez que me ven Que me escuchan Que cantan Las canciones conmigo En fin Es una síntesis difícil De decir De contar Pero bueno El mensaje que quiero dar Es el cariño enorme Que les tengo El hecho de que Me han posibilitado En mi vida Cantar Ante muchísima gente Y bueno Que Dios permita Que pueda Seguir haciéndolo Y en fin Abrazarlos Muy 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 Fuertemente Y darles Bendiciones a todos Muy bien Lo mejor Dani Cabuche Un abrazo enorme De Leandro Gasco Seguiremos en contacto La felicitación Y la estima Gracias Leandro Un abrazo A toda la gente De Radio del Pueblo Y bueno A que eso es para ti Cuando quieras Y a disposición Muy agradecido Por el contacto Porque realmente Me he sentido Muy muy a gusto Se corta un poquito La comunicación No pero al aire Está saliendo perfecto Ah bueno Que es lo importante Y lindo Reconocerte Lindo reconocerte Y elevar letras Nobles Y compositores Autores E intérpretes Talentosos Como tú Así que Un abrazo enorme Bendiciones Hasta cada momento Amigo Dani Cabuche Igualmente Un abrazo grande Chau Gracias Gracias Muy bien amigos Queridos en el aire De en contacto Por AM830 Radio del Pueblo Vamos a abrir El escenario Se va a abrir El telón Para compartirle Ay la voz Va a decir Que sí Sí que diga Ay Dios mío Bueno Estamos en Argentina Estamos en Buenos Aires Hace frío Pero bueno La garganta De repente Se renueva Quiero presentarles Especialmente El segundo compilado Lo vamos a hacer En instantes Nada más Porque con eso Vamos a coronar Este especial Que hemos tenido Con el cantautor Dani Cabuche Repasando Éxitos De ayer Y hoy Y esto Que da la posibilidad De tener un programa Musical Y de ponernos Como en un oasis En una isla Por ahí estamos En el medio del mar Con el sol Aunque haga frío No importa Pero instalamos el sol Y un paraíso A través De la música De la nostalgia Y del presente Vivo aquí En contacto Por AM830 Radio del Pueblo Son ocho años En el aire Y seguimos Con más cosas Siempre Donde El lugar Es Leandro Gasco Periodista En Youtube Entrevistas Conversatorios Homenajes Reconocimientos Reflexiones Política Análisis Todo Y también Mucha música Gracias Sebastián Subirana Operación técnica Puesta en el aire Gracias a ustedes Por estar en sintonía Leandro Gasco Les envía Un abrazo Grande Y sobre todo Las ganas De seguir En este camino Dándole micrófono A todas las voces Como debe ser En un ámbito De verdad Y de libertad Y una vez más Elevando en cultura Los voy a dejar Abriendo el telón Con nuestro invitado De hoy Dani Cabuche Cerrando este programa Coronación Este enganchado Enganchado De temas Enfermo De amor Te amo De noche Te extraño De día Que lo hablamos Y un disco Cualquiera Enganchados Autor Compositor E intérprete Dani Cabuche Hasta la próxima Domingos 14 a 15 En contacto Muchas gracias Chau Ahí nos vamos Estoy enfermo De amor Estoy así Porque hoy Tengo miedo Perderte Amor 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 Estoy enfermo De amor Te llevo Por donde voy Tuyo es Mi pensamiento Amor 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 Teneto Yo sueño Con ser Tu dueño Tu dueño En forma Total Te amo De noche Te extraño De día No puedes Negarlo Ya estás En mi vida Te amo De noche Te extraño De día No puedo Negarlo Ya estoy En tu vida La noche La noche Callada La calle Vacía Tu piel Mis caricias Nuestra Compañía Tu mano En mi mano Tu cara En la mía Quisiera 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 Tenerte De noche Y de día Te amo De noche Te extraño De noche Te extraño No puedes Negarlo Ya estás En mi vida Te amo De noche Te extraño De día No puedo No puedo Negarlo Ya estoy En tu vida Mientras Escuchamos Un disco Cualquiera Me siento Me siento A tu lado Pronuncio Tu nombre En la noche Serena No puedo Sin En tu vida Cualquier